Marcando la diferencia con nuestro estilo único Desde la colonia Romero Rubio, Ciudad de México México Sabes que por ti yo tengo un sentimiento Que a veces me alegra y a veces me mata Sabes que por ti yo tengo un sentimiento Que a veces me alegra y a veces me mata Y con el ritmo de la cumbia Y te puedo robar un beso Llega brucamente y de mi te apartas No ves que te puedo robar un beso Llega brucamente y de mi te apartas Dime que sucede, dime lo que ocurre Algo entre nosotros funciona mal En cada una de sus presentaciones En cada una de sus presentaciones Si estamos lejos me hace llegar Si estamos juntos siempre te aburres O si estamos lejos me haces llegar Tengo miedo, mucho miedo Que tu me dejes Tengo miedo, mucho miedo Que tu me olvides El mejor ambiente Y por supuesto La mejor música Tengo miedo, mucho miedo Que tu me olvides La calidad del sonido en México La caricia tuya que mi cuerpo siente Dicen que ya tu no me tienes cariño Si miro en tus ojos ellos no mienten Dispónganse a disfrutar De la máxima calidad auditiva Totalmente digital Y de la magia De la iluminación electrónica Algo entre nosotros funciona mal Donde estamos juntos siempre te aburres O si estamos lejos me haces llegar Donde estamos juntos siempre te aburres O si estamos lejos me haces llegar Tengo miedo, mucho miedo Que tu me dejes Desde la ciudad de los Palacios México Esta es la audición musical Para la Única de la Única Que tu me dejes Tengo miedo, mucho miedo Que tu me olvides Este es un tema clásico Tengo miedo, mucho miedo El saludo a toda la gente de Centro, Sudamérica Y toda la República Mexicana Estas a punto de sentir La mejor música grabada Tengo miedo, mucho miedo Que tu me olvides Porque la competencia es buena Pero yo soy más Capbrother Que bonito Tom, 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 Tom